Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Ovel No puedo comprender que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna daba igual Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste en un gran favor, oh nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada con puñados de caos Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón, no morir por ti sería un ambicioso final Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy Y en el oscuro soporta el señor mi suerte a ti Pudo cambiar pero te extraña que excita de nuevo tu amor Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender que nunca confesaras tu error Aquella noche enferma era normal Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final El estado nunca se apagará El estado nunca se apagará El estado nunca se apagará El estado nunca se apagará